Cosas que nunca debéis hacer en GTA V Nunca uses los coches de Franklin Es mejor robar uno, ¿no? Nunca intentes hacer amigos Aquí nadie es majo Nunca frenes en los semáforos O serás un NPC Nunca te metas con los obreros Eso se calienta muy fácil Nunca uses autobuses por la carretera, ¿eh? Es mejor por el cielo Nunca eches gasolina Porque tampoco puedes Así que reviéntalas Nunca frenes en esta mítica curva Haz lo correcto y sal volando Nunca le rapes el pelo a Michael Eh, le queda horrible Nunca actives el paracaídas Siempre es mejor intentar aterrizar en una piscina Nunca juegues a golf Mejor liate a palos con los de golf Nunca te metas en los Santos Customs Y salgas sin turnar al máximo el coche Eso es un delito